No con coqui, chicos. Ustedes pueden comunicarse, se van comunicando a la gente, van dejando sus datos al 351-855-908-58. Y un mensaje, a ver qué dice la gente. ¿Los escuchamos, chicos? Está muy bien. Si no, para que ella se saque de duda, que haga una encuesta de satisfacción si alguno se quejo de eso. Claro. Ah, de la falta de petaíra. Está muy bien. Bueno, puede ser, puede ser. En mi caso nunca se quejo nadie. No estoy feliz como estoy. Está perfecto, che. Según la personalidad de cada una, por ejemplo, si el caso de Juanita Viale lo pone como ejemplo. Bueno, este tema trae cola. A la gente le encanta hablar de... Los pechos traen cola. Chicos, dice, la personalidad es mejor que atributos del cuerpo, dice Alejandra. Eso, pero totalmente de acuerdo. Sí, la actitud es un montón. Vos conocés, yo he conocido, viste, era una chica. Dice, ay, qué divina, qué buena onda, no te fijas si tiene Lola, Cola. Es la, la, claro, la belleza pasa por otro lado. Bueno, acá Mariano opina de otra manera, dice, la mujer sin pechos, más que mujer, es un primo. No. Es polémico. Mario o Víctor. Mario, es. Mariano, estás buscando mal. No, es Mario, querida. María, Mario. No, Mario, no. No, Mario. No importa. Sumo a Mario, Mario. Sumo a Mario. A mí una vez un novio, me dice otro, otra oyente, me pidió que me opere las lolas. Le dije, Raja, de acá no sos el hombre para mí y nos separamos después de dos meses. O sea, el hombre no se puede pedir. Pero aparte a los dos meses. La pide la... Primero no le puedes pedir nunca. Eso. Aprende, ¿no? Hombres burros. Pero a los dos meses de noviazgo. Pero ¿por qué la conociste a ti? ¿A quién le comiste el boguero? ¡Ay, el boguero! No, pero aparte encima te lo pide un tipo que va a decir, para, para, que sos George Clooney, mi amor, sos Rafi. Anda, perate, ponete cola, ponete. Ninguna persona te puede pedir que hagas nada. Mira, hablando de cuerpos, chicos, la autocrítica de Aileen Bechara sobre el cuidado excesivo de su cuerpo. O sea, es de... Un buen mensaje. Reconoce. Por lo poco que leí. Aileen Bechara compartió un posteo hablando sobre su cuerpo y la constante exigencia para verse perfecta. Obvio, perfecta, entre comillas, según los estándares de veces impuestos por la sociedad. Sí. Y además cuestionó el uso de las redes sociales donde uno solo muestra lo que quiere mostrar. Lo cual, muchas veces, no coincide con la realidad. Le vi la pancita en la foto a Aileen y suspiré profundo y dije, vamos, no soy la única. La mala real. Claro, porque, a ver, eso no es panza, pero tiene, viste, ahí como... Se le asomó y... Comienza el posteo de Aileen Bechara en su Instagram. Ven que no todo es lo que parece. Es la pose, la luz, el enfoque. Es muchas veces la irrealidad que queremos mostrar. Y es un posteo muy largo y termina en fin. Puede que muchos critiquen, puede que muchos apoyen, puede que muchas hayan pasado lo mismo o estén atravesando. Solo anímense. No importa la mirada del otro, solo importa el amor que tengas para darte a vos mismo. Me pasó mucho al salir yo del Bailando y después de hacerme conocida, que la gente... Coqui, contame, las famosas. Y de verdad, esto lo voy a decir incluyéndome, nadie es perfecto, chico. Vos las ves en las tapas de revista, con producción, con filtro. A mí misma, todos queremos vender, qué sé yo, la parte linda y entra pancita y dale. Pero bueno, me pasó a mí como persona normal, que de repente veía la tele y de repente me vi metida en ese ambiente. Y las vi, por ejemplo, tras bambalinas, en desfiles y todo. Y todas tienen estrías, celulitis, la panza, algunas no tanto, otras. Pero vos decís, uy, pero si a esta chica la vi en una etapa... Y bueno, son cuerpos reales. Por eso a veces... Algunas veces en el Photoshop se deforman incluso, se aspean. Sí, para que sepan que... ¿Te acuerdan que una vez le sacaron el ombligo a Susana? Todas tienen defectos. Todas tenemos defectos. Y bueno, a veces hay chicas que ven eso y quieren buscar la perfección que no existe. Claro. Porque como te digo, yo las veía personalmente y decía, pero si a esta chica la vi en una etapa de revista y nada que ver. Y bueno, todo retocado. Todos usamos cositas, truquitos. Pero bueno, existe la pancita, la grasita localizada, las estrías. Hay muchas que ya las han mostrado, las estrías, de hecho, celulitis. Y bueno, somos así. Es como una competencia incluso entre mujeres, ¿viste? Porque capaz que a veces el hombre no se fija tanto en la estría. Total. Y hay que aflojar un poco. Pero ahora hay hombres que también son obsesivos con la belleza, chicos. Cuando quieran les muestro mi panza real en Instagram. Tengo un mensaje. A ver qué dicen los oyentes a través del WhatsApp. 351-859-0858. Hola, chicos. ¿Cómo están? La primera vez que les mando un audio. A ver. Lo escucho siempre. En el caso mío, al revés, le pido a mi esposa que te saque un poco. Saludos. Que tengan un buen pinta. Más vale que sobre y no que falte. Es una canción también. Y también dice, Mavi, por ejemplo, es una mina muy natural. Yo la veo en las redes sociales. Me parece que no se hace ni un cosito de Photoshop. Dice. Se nota, dice. No, no, no. riendo con la papa